Mi gente, pues ya llegamos aquí al pueblito de Huehuatlán Así, Huehuatlán Ahí está, perdón Pues buenas tardes o días, ya casi van a ser las 12 Mi gente, ya estoy aquí en el pueblito de Huehuatlán Huehuatlán, Puebla Y pues hoy hacen la feria aquí, que es el día 2 de febrero, día de la calendaria Ahí están, allá Valtito Y bueno, pues vamos para el centro a ver qué encontramos, todo para allá Allá abajo están los balnearios Como acá ya es un clima muy, ay, como tipo guerrero Y ustedes allá mis chulas hermosas con harto frío En Texas Y ahí está mi chito, ya nos vamos al pueblo, al centro Miren, un camión lleno de guachis, ahí los dejan solos De guachitos que viajaron, quién sabe de dónde De niños dioses, ay, qué bonitos Vámonos tú Mi gente van a estar muy buenos días Son días todavía No, tardes ¿Cómo se llama aquí? Once y media Estamos en la feria de el pueblito Huehuatlán 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 el grande En la feria, hoy es día 2, día de la candelaria Del santo niño, Dios, de nuestro niño Dios Y les voy a enseñar toda la fiesta Acá anda tu hermano Nos cambiamos de clima De venir del frío de Puebla Aquí en Huehuatlán Que hay toda la fruta Que se da aquí Que es la jícama El zapote El zapote amarillo Caña Acá con toda la caña Ahorita de regreso le compro Para no ir cargando para allá Y venir para atrás Saludos para los que son de acá De Huehuatlán Creo que sí digo el nombre bien Mi cuñado con lo de las Cuñado Saludos Tú con tus gorras, ¿verdad? Es fanático de las De las De las cachuchas Gorras Y aquí están todas las No sé qué son estos Rebozos Tito Yo quiero dulces Yo quiero dulces de fiesta Sí, sí quiero señorita Es que voy a mandar unos Ir a mando de estos dulces son los que quiero De todos estos De todos estos Ay, mira Estos si no me equivoco son de calabaza, ¿verdad? Y este es chilacayote ¿De camote no tiene? No, nada más así este Es que el de camote es mi preferido Sin albura, amigas Digo, el camote es mi preferido Aquí ya viene surtido, ¿verdad? Aquí sí trae de camote este Las cajitas estas No es camote este, ¿no? Sí Sí, ¿verdad? Bueno, mi señora Ahorita que regrese Porque voy llegando Voy a ver qué hay más para allá Y paso de regreso Sí, está bien Gracias Voy a mandar unos dulces De fiesta, digo yo Ay, qué rico el clima acá ¿Ale cuantos que andan Guerrero? Un calorón Hermoso Por eso andamos ensombradas Casi toda la gente En ensombrada Oye, ¿dónde anda? Mando ¿Dito? Siempre me deja atrás Está bonito Me gustan los dos El blanco Y el rojo Hermoso A ver si puedo entrar a la iglesia Hace un año que vine No pude Porque estaba una línea muy grande Con lo de los niños Dios Y me está, hay bastante gente Yo quería hoy traer a mi hija A mi hija Tania Y a mi nieta Porque pensé que iban a llegar Ayer primero de febrero Pero pues por el clima Que estuvo allá en Texas Ahí en Dallas Muy congelado Este Pues le cancelaron el vuelo Le cancelaron el vuelo a mi hija Entonces Sí, acá está otro puesto de dulces Más surtido No, hombre Y aquí voy a comprar Ajá, le cancelaron el vuelo a mi hija Entonces llega Hasta mañana Viernes Ya que es 3 de febrero Yo tenía los planes para ahora Cómo iba a llegar ayer primero Y me la iba a traer Para acá Para la Para la feria Que hay aquí En este pueblito Estamos con más Unos 35 minutos de Puebla Hay muchos puestos de dulces Quiero también comprar Pan de fiesta El pan de fiesta ¿Dónde está? Ya oí la voz de Tito ¿Cómo es este pan, señora? Semita ¿Cemita? ¿A cómo nos da? ¿No es el pan que le dicen colorado o algo? Sí, ese es Ese es Porque en Puebla lo hacen más chiquito, creo ¿Cómo era la pieza? A 10 puestos Póngame dos Le voy a hacer el gasto con dos Y estas son conchas, ¿verdad? Conchas de chocolate Mira, hija De pan que te gusta Aquí hay empanadas 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 Estas es que Las empanadas que tienen adentro Miel Crema de chocolate No, crema de chocolate ¿Cómo las conchas de chocolate? ¿A cómo también? A 10 puestos Póngame una también Voy a probarla No, concha no Voy a llevarme una de acá Una empanada Voy a probarla Porque nunca las he probado ¿Qué más? ¿Y este qué es? Borrachos Estos son borrachitos Estos ¿Sí? ¿A cómo la... La tira? El pedazo Póngame uno también ¿Uno de estos? No, no, uno Nada más Es que nada más Yo como pan, señora Mi marido Es todo Pues ya compré pan El pan colorado Miren Ahí está el niño Dios No voy a poder entrar a la iglesia Miren toda la línea Que están haciendo Desde allá Todo, todo, todo Hasta aquí Hace un año tampoco entré ¿Cuánto zapote? Zapototote ¿Qué? La de esta misma Aquí se llama El aceite Para recomendárselo A tu mamá A tu papá A tu mamá Miren aquí está el plátano, el plátano bolsa, miren toda la línea que van, que llevan con sus niñitos, Dios, ay que hermoso, bueno ya me puse ronca ahí con el calor, está bien caliente. Todas esas líneas para entrar a la iglesia, y miren el bebé, que hermoso, todas esas líneas para entrar a la iglesia, verdad, pero para los que traen el santo niño o si yo quiero traerlo, usted puede entrar acá en el portal y la misa, ah si, ah ok, ya nosotros entramos a ver mero la imagen, ah bueno, gracias. Esto es línea para los que traen su niño, ay dejen el hit, me voy a echar una chela ahorita en Akawama, ahí me enfrié con lavanda, ay que amable, el mint de garza. Gracias. ¡Bienísimo! Gracias. 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 Adiós. 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 Adiós.